Rusia y China retan a Estados Unidos y refuerzan alianza en nueva maniobra naval. Fuerzas y buques de las armadas de China y Rusia realizaron una maniobra naval conjunta en el Mar Arábigo, en momentos en que ambos países mantienen tensiones con Estados Unidos. El Ministerio de Defensa ruso ha informado en un comunicado que el ejercicio naval tuvo lugar en la parte occidental del Mar Arábigo y se enmarcó en los entrenamientos conjuntos denominados Mar Pacífico 2022. La nota detalla que las fuerzas ejecutaron prácticas tácticas y simulacros de abordaje, de verificación y liberación del buque cisterna ruso Boris Butoma, en un hipotético caso de que la embarcación había caído en manos de piratas. Además, un helicóptero naval ruso K-27PS realizó el traslado de un presunto herido desde el destructor antisubmarino ruso Admiral Tributs al buque de guerra chino Urunki. Del lado de Rusia también se implicó en el ejercicio el crucero lanzamisiles Variaj, buque insignia de la flota del Pacífico. Previamente los marineros rusos participaron en un entrenamiento naval a tres bandas, junto a China e Irán en el Océano Índico. Durante el ejercicio se llevaron a cabo las pruebas de tiro de artillería contra blancos navales, maniobras tácticas conjuntas y operaciones de salvamento marítimo. Además, se ha informado que los buques rusos se dirigirían al Mediterráneo para participar conjuntamente con tripulaciones de la flota del norte y la del Báltico en un ejercicio conjunto de las fuerzas navales del país euroasiático. La armada rusa planea ejecutar ejercicios tanto en las aguas que bañan el territorio nacional como en zonas importantes a nivel internacional. Habrá entre entrenamientos separados en el Mediterráneo, el Mar del Norte y el de Ojoz, así como en el sector noreste del Atlántico y en el Pacífico. Se implicarán en estas actividades más de 140 buques de guerra y auxiliares, unas 60 aeronaves, casi 10.000 militares y hasta 1.000 piezas de armamento. Los masivos ejercicios de Rusia y su acercamiento a China se dan en un contexto en que las tensiones que mantiene Washington con esos dos países suben cada vez más. Además, Estados Unidos está cada vez más preocupado de que una alianza militar entre Moscú y Pekín socave sus intereses. No obstante, con sus políticas agresivas y unilaterales, el propio Washington está acelerando el proceso de acercamiento de China y Rusia que, según subrayó en junio pasado el diario estadounidense de New York Times, incluso se han comprometido a cooperar en expediciones al espacio preparándose para vencer a Estados Unidos en una nueva carrera espacial. Estados Unidos estima que Rusia recurrirá a la fuerza contra Ucrania entre ahora y mediados de febrero. El Departamento de Estado considera que todo está en manos de Vladimir Putin, aunque afirmó que el calendario podría haberse alterado por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing para no incomodar a Xi Jinping. Estados Unidos estima que Rusia puede hacer uso de la fuerza militar contra Ucrania a mediados de febrero, afirmó la vicesecretaria de Estado Wendy Sherman. Todo indica que el presidente ruso Vladimir Putin hará uso de la fuerza militar en algún momento, quizá entre ahora y mediados de febrero, dijo, aunque aseguró que ignora si el gobernante ha tomado una decisión definitiva al respecto. No sé qué pasa por la cabeza del presidente Putin, solo hay una persona que lo sabe y es el propio presidente Putin, señaló durante una participación virtual del Yalta European Strategy, un foro de reflexión sobre el futuro europeo de Ucrania. Creo que incluso las personas que lo rodean no saben lo que hará al final, acotó. La número 2 de la diplomacia estadounidense también afirmó que los Juegos Olímpicos de Beijing, que se inaugurarán a principios de febrero en una ceremonia a la que asistirá Putin, podría tener un impacto en su calendario. Todos sabemos que los Juegos de Pekín comienzan el 4 de febrero con la ceremonia de apertura y el presidente Putin estará allí. Creo que probablemente no entusiasmará al presidente Xi Jinping si Putin elige ese momento para invadir Ucrania, argumentó Sherman. Ante este panorama, la embajada de Estados Unidos en Ucrania recomendó a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país. La situación de seguridad en Ucrania sigue siendo impredecible debido a la creciente amenaza de acción militar rusa y puede deteriorarse con poco aviso indicó en un comunicado. Maniobras militares. Rusia ha multiplicado en las últimas semanas las maniobras militares incluso en la frontera con Ucrania, con unos ejercicios iniciados implicando a unos 6.000 hombres, aviones, caza y bombarderos en el sur y en Crimea, península ucraniana que Moscú anexionó en 2014. Previamente Moscú anunció maniobras navales en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y el Mediterráneo, además de ejercicios conjuntos con Bielorrusia en las fronteras con la Unión Europea. Rusia ha concentrado igualmente hasta 100.000 soldados en las fronteras ucranianas. Pese a suscitar alarma a tal concentración de militares, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, consideró que el número de tropas rusas desplegadas en su frontera era todavía insuficiente para que puedan lanzar un ataque de gran envergadura contra su país. El número es importante, representa una amenaza para Ucrania, pero en el momento en que hablamos, este número es insuficiente para una ofensiva a gran escala contra Ucrania a lo largo de toda la frontera, dijo Kuleva durante una conferencia de prensa en línea. La OTAN a su vez anunció que colocaba en situación de espera a sus fuerzas y enviaba barcos y aviones de combate para reforzar sus defensas en Europa del Este. Rusia considera a las tropas de la alianza, en su vecindario, como una amenaza existencial. Boris Johnson dijo que el Reino Unido seguirá enviando tropas para ayudar a los ucranianos ante la posible invasión rusa. El primer ministro británico compareció ante el parlamento, habló de Vladimir Putin y defendió la idea de resolver la crisis por la vía diplomática. Aclaró que la OTAN no puede actuar en el territorio porque Ucrania no es miembro de la alianza. El primer ministro británico Boris Johnson descartó que la OTAN movilice tropas dentro de Ucrania para prevenir una invasión rusa debido a que Kiev no es miembro de la Organización Internacional de Defensa. En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, Johnson dijo que Rusia afronta sanciones sin precedentes impuestas por los aliados occidentales si decide invadir al país vecino al tiempo que aseguró que las tensiones actuales pueden aún resolverse por la vía diplomática. El presidente de la Comisión Parlamentaria de Defensa, el diputado conservador y militar Tobias Elwood, preguntó al jefe del gobierno si para disuadir a Rusia no sería mejor atender el llamamiento de ayuda de Kiev y movilizar una presencia considerable de la OTAN en Ucrania, utilizando el poder superior de la alianza para hacer que Vladimir Putin se lo piense dos veces antes de invadir otra democracia europea. Debo decirle que no creo que eso sea una opción probable a corto plazo. Ucrania no es miembro de la OTAN, pero lo que podemos hacer y estamos haciendo es enviar tropas para apoyar a los ucranianos en alusión al equipamiento militar defensivo y un centenar de formadores enviados por Londres, declaró el jefe del gobierno. Johnson explicó que el Reino Unido que lidera el contingente de la OTAN en Estonia se planteará, además, aportar tropas adicionales si la alianza atlántica decide tomar medidas para proteger a sus aliados en Europa. ¡Gracias!